Música Yo quiero, le he pedido a nuestra gente acá que está trabajando conmigo en este programa que me buscaran unas fotografías de yuca Ustedes dirán, ¿de yuca? Sí, de yuca Vamos a poner una fotografía de yuca ¿Quién no le gusta la yuca? La yuca o el plátano, los víveres en general Pero voy a hablar de unas yucas porque la historia que le traigo hoy tiene que ver con esto Resulta que han venido a verme unas personas de la zona de La Vega para plantear lo que pasó con un campesino que siembra yucas La yuca que llega a nuestra mesa y que nosotros no nos imaginamos lo trabajo que se pasa para usted cosecharla Nosotros sabemos de la cosecha vamos y compramos una libra de yuca y bien pero usted tiene que limpiar la tierra sembrar atender si tiene el agua y después hasta que llegue el momento de la cosecha Bueno, pues hay un campesino que está en una comunidad de La Vega que pertenece al municipio de Barranca que es Las Hierbas le llaman como él varios porque lo que voy a exponer aquí es la situación de varios campesinos en la zona y en diferentes campos la persona que vino a verme tiene buena información y es alguien que yo conozco de hace muchos años y que no es alguien pleploso o sea que tú sabes que estás hablando con gente que tiene seriedad y que está vinculado a la administración pública así como pude también recibir de otras personas del ámbito de La Vega de lo que pasa ahí ese campesino tenía toda su finca sembrada de yuca lista para cosechar y el pasado viernes fueron unos ladrones e cosecharon la yuca se llevaron la mayor parte sacaron su yuca tum tum pam pam y se la llevaron eso no se lo pueden llevar en un saco porque no fue un saco de yuca son quintales de yuca la llevaron en un camión o sea se sabe que se sacó en un camión y los operativos de cosechar de noche en las zonas campesinas de La Vega es en camiones que lo hacen van con sus camiones me escribió después que yo lo comenté esta mañana en el programa del día me escribió alguien de alguien que conoce que fue la cosecha de plátano entera ahora cuál es el problema eso parece algo muy simple usted dirá que es hablando de una yuca de un campesino que siembra señores nosotros tenemos que tener respeto por la gente que trabaja la tierra por todo el mundo pero si hay un trabajo esforzado de alguien que se levanta que no tiene esperanza los campesinos terminan sin dientes terminan con las manos hechas trizas terminan mal terminan pobres muchos porque hay muchas agriculturas casi de sobrevivencia bregando con tierras bregando con sequía luchando contra lo imprevisto porque si viene un ciclón si viene una tormenta si no hay agua si se erva un fuego su cosecha correría los bancos tienen mucha cautela en prestar porque dime si te prestan como tú garantiza como tú garantiza eso entonces la verdad es que mucho el esfuerzo que se hace además de que tú tú dices bueno nuestros pueblos en la zona urbana se llena de gente que viene de los campos y se va a una loma y usted lo ve ahí saliendo de la ciudad de la gente que viene aquí a asinarse y dice bueno que es un motivo de orgullo no lo es ya vivir en el campo no lo es porque tú tienes condiciones muy precarias los países atienden como vive la gente del campo para que puedan sostenerse para que los hijos tengan acceso a la educación para que tengan un camino vecinal para que puedan sacar sus productos para que lo vendan adecuadamente para que no se queden con el dinero los intermediarios que el que siembra la yuca gana dos pesos y el que sale a venderla gana diez porque el intermediario o sea son tantas las situaciones que se dan alrededor de una cosecha para un campesino que usted sabe el sacrificio que eso implica y que todavía en nuestro país exista gente que pese a todo eso decide voy a sembrar es una bendición ah no pero en la vega hay un grupito que decidió que ellos van a cosechar los víveres que no siembran y salen de noche y mucha gente sabe quienes son a mi hasta me han mostrado mire los sospechosos son fulano y vengano yo lo claro no voy a venir a la televisión a poner rostro de sospechoso porque no sería un ejercicio responsable lo responsable es pedirle a la policía nacional al ministerio público a que miren a ver que van a hacer porque por lo menos en ese campesino que no me lo dijo él me enteré fue y una integrante del ministerio público le dijo que todas las yucas son iguales como pueden ellos averiguar eso entonces ahí ya un boche aquí no hay ánimo voluntad o empeño de acompañarle en ese proceso ni siquiera cuidan las formas cuando le hablan a un campesino porque encima que no es gente que no tiene derecho fue a la policía y en la policía alguien responde y usted tiene cámara en su finca entonces como no tiene cámara en su finca no pueden hacer la investigación a mí me dijeron donde vendieron la yuca en el este del país en un mercado municipal se vendió la yuca me mandaron los videos de la venta de la yuca y yo estoy segura que a mí me lo están mandando porque la gente que me está mandando eso tiene confianza en que yo no voy a salir a decirme lo mando fulano pero la gente a veces no confía en la policía de que la policía tiene deseo de investigar eso y que si le pasa los datos van a dar con el paradero pero me extraña el rol del ministerio público aquí también tienen que tratar de trabajar para recuperar la confianza de la gente y para acompañar y ese tipo de respuestas por lo menos son muy desalentadoras yo sé que ellos saben me han dicho que se saben sé que las autoridades han recibido las noticias de donde se vendió la yuca entonces eso es ir señor usted cuántos quintales de yuca compró 5 a quien se lo compró donde te recibo y llamar a ese señor donde usted siembra yuca lléveno al conuco donde usted la siembra o usted la compró campesino lléveno donde la compró es sencillo parece una cosa simple es una cosa que no tiene usted dice pero si estamos hablando de yuca en un país que se habla de los millones de los millones y lo honrado de eso es que hay gente que está trabajando por dos pesos que hay gente que se gana que suda que suda lo que se gana porque ahora que nosotros estamos mirando los expedientes de corrupción vemos la falta de respeto que decía Girón ayer cuando lo pasábamos aquí lo que decía ese oficial de los órganos armados militares de este país es que los jefes tenían que tener un celular iphone el mismo día que salía y que aunque costara el triple o cuatro veces el precio había que buscarlo y mandaban a 20 guardias porque tenían visa a Estados Unidos a esperar que se pusiera en funcionamiento se distribuyera para traer ese celular que era un símbolo de la ostentación porque el celular no es nada a fin de cuentas un símbolo de la ostentación y hay gente que vive en la ostentación permanente la gente que vive en la ciudad piensa que la yuca llega por no sé del cielo que cae a veces la gente no tiene idea de donde salen los productos que te ponen en tu mesa entonces respetar a los campesinos respetar al que trabaja nosotros vemos un mundo de más ahora bueno Nueva York chiquito República Digital pero a la hora de la verdad comemos arroz y comemos plátano y comemos yuca y comemos víver y tenemos que garantizar la alimentación y la gente cada vez más está volviendo usted ve a la gente que ya tiene su problema resuelto buscar donde comprar productos orgánicos que en nuestros campos siempre fueron orgánicos que no tenían todo este tipo de cosas que tienen ahora buscando y es más caro y lo compran más caro entonces esto es su llamado a atender la gente de la vega en esa zona me dijeron una finca queda o el lugar los terrenos quedan cerca de donde tiene su finca un ministro y de un punto de drogas porque los puntos de drogas también son públicos son referencias usted pone puntos de drogas yo creo que todavía sale google puntos de drogas y aquí tenían geolocalizados puntos de drogas entonces ahí el que roba lo enjuician en el punto de drogas yo no he visto una cosa igual me están diciendo o sea los puntos de drogas en todos esos campos verifiquen en esos campos una desatención de la dirección nacional de control de drogas de la policía del ministerio público un abandono tirado al abandono y el campesino tiene que decidir bueno irse será irse de esa tierra una de las tierras más hermosas y más productivas de nuestro país entonces mi llamado es por esos campesinos que les roban sus cosechas que va gente que tiene recursos porque para usted tener los mecanismos de transporte y luego el canal de venta usted tiene recursos y eso lo están haciendo eso es un crimen que llora ante la presencia de Dios robarle a gente que eso es todo lo que tiene y que ha puesto todo su esfuerzo toda disolución todo su trabajo todo su trabajo para tener su producción en este caso de yuca me mandaron el video de la plantación me mandaron el video del camión el camión lo vieron en un puente todo el mundo sabe eso es una cosa que todo el mundo sabe lo que pasó esto es un llamado a la gente de la policía nacional son simples son simples campesinos pero cuánta indignidad tiene que vivir la gente para que se les se les trate y se les atienda y a la orden para los campesinos y campesinas de todo el país pero sobre todo a esos que están ahí en la región del Ciba particularmente en la vega que es de donde me han llegado estas quejas y no quise dejarla de lado a algunos les parecerá que podemos hablar de otras cosas pero en este país se vive muy atento por ejemplo a los amores de Ailín que ha hecho a Anuel cual es la nueva novia y todas esas cosas se vive atento a las redes sociales alguien como baila los políticos ahora incluso aunque no sepan bailar tratan de bailar para estar a la moda para que vean que saben para los jóvenes vivimos atentos a tantas cosas que no tienen que ver con nuestra vida y que no terminen en ninguna fase de la vida nuestra esto por lo menos ahorita usted quiere comerse una empanada un pastel de hoja una yukerbi eso es pero en un sentido de dignidad de que hay que respetar a los campesinos esa gente no ha venido a mi porque yo no tienen quizás no tienen ni la posibilidad yo les exhorto a algunos campesinos de todas estas zonas que tengan situaciones que me pueden escribir o pueden ponerse en contacto con nosotros nos interesa pero vino gente que tiene poder para quizás haber hecho algo pero no puede porque eso está cerrado es decir si el ministerio público dice no nos interesa si la policía dice no nos interesa si le dicen traiga usted los videos y que todas las yucas son iguales bueno ya usted sabe lo que viene dicen que la poca devoción quita las ganas de rezar ahí no hay devoción ninguna ni ganas de investigar nada ojalá le pongan asunto a eso porque eso es más gente que viene para la ciudad pero además eso es lo que eso hiere y lastima en los gobiernos decentes por ejemplo aquí al gobierno de Juan Bosch se le prestaba atención al campesinado no se pueden concentrar solo en la esquina de la ciudad hay vida más allá de la ciudad hay gente en los campos que quiere vivir ahí pero que tenemos que darle la garantía de que puedan vivir tranquilos y de que no vaya alguien en la noche a cosechar lo que siembra yo recuerdo en Atomayor que había una situación terrible con los cuatreros y una vez me dijo un fiscal la guagua de la policía está manchada de sangre de vaca porque robaban la sala pam 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 se descuartizaban y ponían y también me dijo en ese momento hasta que no cambiaron pidió rotación y eso era un problema con este tipo de temas como puede ser hacemos el cambio y regresamos de una vez ojalá y funcione el llamado Música 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 Gracias por ver el video.